¡Suscríbete al canal! 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 regalos. Y dan regalos. No, no, ojalá. Dijeron que dan comida, pero que tenemos que pedirles dinero. Sí. No han dicho nada. En la primaria oficialmente no está permitido. Así debe ser, güey. La verdad, a mí se me hace una incongruencia, güey. O sea, ya estamos asistiendo presenciales. Pero es por el tema del COVID. Yo supongo que sí. No entendería yo el motivo de que digan no van a tener posadas. Supongo que es por eso. Pero, o sea, vamos a lo mismo. Sí, pero al final de cuentas ya están conviviendo. Exactamente. Ya estamos conviviendo por los cinco días de la semana. ¡Sol mamadas! ¿Qué caso tiene? O sea, a quitarle a los niños una festividad que honestamente muchos de ellos esperan. No tiene sentido. Mira, los maestros se hacen sus pinches graduaciones chingones acá y a los niños no le pueden... Y se amanecen. Y sus posadas sin niños también. Ándale. Y que no le puedan hacer una pinche meriendita a los niños ahí. No, mira, amigo. La verdad, no es que nosotros no queramos... El detalle son los de arriba. Ah, qué bueno. Ah, no. Pues que dicen, hey, ya hay mucha gente que... Acá en las puertas de San Pedro, pues... Y ya no hagan fiestas. Pero la neta, a mí sí me gustaría porque a los niños es algo que les gusta mucho, güey. Que se distrae. Sí, pues... Tal vez quieras que no, los niños a veces también tienen problemas, güey. Es otro mundo para ellos. Van a divertirse, a comer y a pasarse la gusto un rato. Pues cuando nos hacían la pasada nosotros... Sí, güey, imagínate. No estoy escuchando bien. Alistábamos la ropa un día antes para... Para ponerse... Imagínate el niño que acaba de entrar a la primaria y no conoce ningún evento donde... Social. Social que... Normal, pues... Deja tú, güey. Los niños que entraron al primer año... El año pasado no tuvieron preescolar. O sea, tienen dos años sin convivir con nadie. Sí, por si uno sale menso al kinder yendo. Y todos los días. Yendo todos los días. Yendo todos los días. Sí, sí, está canico. Pero más eso, pues, de que los niños tienen que aprender a convivir de más poco. Sí. Es algo que quieras que no... Que haces ser mitaño. Es congreivo alemán. Sí, sí se puede, nada más que cuides, oiga. Y más que eres niño, pues, ya de adulto sí te caga la gente, pero con los niños no tanto. Convive. Baila. Raúl todavía se acopla a la posada de los niños. A ver. Ya no agarraban a la posada. Sí, güey. Me acuerdo que nunca. No. Ya le cuntas. Había, ¿cómo se le decía? El civil y la chingada. Ah, claro. Eran las quermeses. Eran las quermeses de, por ejemplo, el Día de la Revolución. ¿Cuándo eran las quermeses? A mí me acuerdo que una vez tocó en una fiesta así de Navidad. El Día del Niño también hacía. Ándale, el Día del Niño. El Día de la Madre. Pero una cosa... La quermés que hacían era una fiesta civil ahí. Yo digo que le haga una posadita a sus alumnos. Sí me gustaría. Clandestina, clandestina. Aquí no va a saber nadie. No, mira. No, nadie se ve. No va a saber. Oye. Aquí no va a salir. Guiño, guiño. Pídeles 300 pesos guiño, guiño. Y que sea por Zoom. Oye, el profe Jorge no se conecta. Y los dulces. Le haces una animación ahí, digamos. Como él tragando dulces en el video. Y ya con eso solucionas el pedo de que la sana distancia y... Eso sí. Es más... Hacemos que hacerlo. En esto sí si quisiéramos hacer algo simbólico al menos. Mira. Una fiesta como en otros años sí le pide darles algo. Vístete de santa y con cubrebocas llévales una bolsa de dulces o no sé. Y no está su compadre que se rende santa. Si ocupas un pinche duende aquí tengo uno. Está. Y un santa. Y un santa. Y un santa también. Aquí está. Nos ponemos de santa. Ha estado trabajando todo el año. Está llenito. Para poder. Está contento este santa, compadre. Y tú ponte a hacer juguetes a la vez. Está. Está comprometido con su personaje. Sí, sí, sí. Estamos para servir, oiga. Dos por dos. Cuatro. No, pues está bien, plebes. Y recordando un poquito. Pero esa es una posada de los niños. Esa es de los niños. La posada de los adultos. Ahora. Los adultos es otro pedo, güey. Ojalá que en la posada de nosotros se la viajen con los regalos, pues, o sea. Esperemos. Mira, yo te puedo decir que el año pasado yo me llevé una olla por verduas. Ah, sin caso. Y todas las mejores regalos que hubo el año pasado. ¿Una olla de qué? Para coser verduras. Una olla presto. Y la vas a ir con la varita mágica, ¿no? El de atrás no se escucha. ¿Qué pasó, mi amigo? Y el regalo número uno fue una hielera. No, pues se coja. ¿Se marca, güey? El hielera. La olla está más cara, güey. Era tan cara que es tan grande la hielera. Era una coleman de las que te encuentras en 500 pesos. Era una hielera de unicel. Delante del ocho, ¿no? Oxxo. Patrocinador oficial. Vive cerca de ti. Y es verga mentira. ¿Cuántas posadas hay? ¿Cuántas posadas hay? Sí, ¿cuántas posadas hay? ¿Cuántas posadas podemos asistir en el año? Mira, para empezar, para que sea posada. Tiene que contar desde el 12. No, desde el 12. ¿Cuántas posadas hay en adelante? Para que sea, pues... El límite de las posadas. No. ¿Cuántas posadas hay en Navidad? Sí. No, las posadas son desde el 12 de diciembre. No, güey. Mira, si nos vamos... Ese sería el maratón Guadalupe Reyes. Sí, ese es el maratón. Pero las posadas desde que empieza diciembre según yo se toman por las fiestas decembrinas. Ya va a llegar. Yo sé, güey. No. Las fiestas decembrinas se empieza desde el 1 de diciembre. Tiene algo que ver sobre la Virgen María que concibe... ¿Qué fue monaquillo? ¿Qué ha chingado usted? Gracias al Espíritu Santo. Se van pidiendo posada hasta el día que nace el 24 para el 25. Ah, ok. O sea... Pero si sabes que la Virgen de Guadalupe que nosotros festejamos no tiene nada que ver con la Virgen María. Ah, no, pues... Pero de todas maneras... Pero nosotros lo tomamos como si fuera a partir del 2. Órale, sí. Entonces, por eso tiene posada porque os pido posada. Sí, posada. Realmente nosotros nunca cantamos las canciones nomás vamos a comer y tomar. Realmente. Sí, a loquear. Fíjate que hay familias en las que todavía tienen la tradición de los villancicos, güey. De que van... No sé si les ha tocado a la tía enfadosa que lleva las... Las hojitas. A ti te va a tocar ser de los... Se chingan a la más gordita. Tú vas a ser María. Y el más burro ¿Por qué van a ser el burrito que los caga, güey? Y el grupo A y el grupo B y ahí se van viendo. No, pero fíjate que hay... Las tradiciones cambian un chingo. Aquí es pura pega. Pura pega, comida y párale. Cuando yo estuve allá en Jalisco me tocó... Saludo a los altos. Un saludo para todas para todos allá. Saludo a Tlaxo Molgo. Me tocó una posada en donde se hace toda esa madre, güey. O sea, todo el protocolo. Allá sí son más religiosas. Allá en el sur, güey. Sí, sí. Son más tradicionalistas, güey. Aguardan un poquito más la tradición, güey. Y luego allá es... ¿Cómo se dice? Allá veneran mucho al niño Jesús. Sí. No es santa. Traen al niño y lo tienes que vestir y todo el pedo. Lo tienes que cargar. Es un pinche protocolo. En teoría... Eso deberíamos hacer. Sí, güey. Es el sentido del nacimiento de nosotros. O sea, hacemos una pastorena de posada. Ándale. Se supone que la posada es eso. Es una representación de lo que vivieron. Ajá de lo que vivieron. De cuando... Sí, anduvieron buscando donde... ¿Cuándo ya José y José y el nacimiento? Sí. ¿Usted quién sería, compadre? ¿Por qué? Sí, sí, no me equivoco. Pues había pedos ahí de que... ¿Tu compadre? De que... De que no sé quién chingados andaba buscando niños que iban a nacer porque iban a... Se iba con Herodes. Era Herodes. Se iba a cumplir la profecía. ¿Ese no era de la ley de Herodes? ¿De la película? No, no, no. ¿No tiene que ver? No, no, no. No iba a ser alcalde de un pueblito. Entonces... Pero iba a ser una matanza también. Por ahí va. Yo nada más estoy hablando de los pendejos. Porque era un rey y no me acuerdo cómo se llama que mandó matar a todos los niños que tuvieran de un año hacia abajo. Pero eso que no fue en la película del príncipe de Egipto. Es que todo se relaciona, güey. Porque eso sale en la película. Ustedes vieron la película infantil del príncipe de Egipto, güey. Sí, güey. Ah, pues eso que estás diciendo, güey. Pero pasan los mismos con Jesús. Sí, o sea... Porque iba a ser rey de los judíos. Sí, pues. Iban a ser el rey de los judíos. Ah, entonces se dirá, güey, que poco imaginativo lo mató que escribieron. Es que repitieron la historia, pues, agarraron la Biblia y dijeron, nada, güey. Vamos a regresarlo. Y sacar de buenas películas. Sí, es bueno. Pero aquí la posada nomás es ir a comer. Pura tomadera. Tomadera y nomás. Y si acaso dulces. Si acaso ir a... Se agradece una posada con piñata. Ándale. Que se caigan los... Pero con... Con chingos de dulces. O si no, de perder el cacahuate sin mandarinas como la... Como antes, güey. Me acuerdo que antes yo no la hacía de pedo, güey. O sea... Me va a llenar la piñata de mandarinas y cacahuates y hasta harina le echaba... O imagínate una posada que te den champurrado. Algo así... Calientito, güey. Sería como revisar unos buñuelos. Un burrito con fijol. Un burrito con fijolitos. Buñolitos. Un atolito. Un atolito. ¿No? Ahora, en esta fe es cuando más vacas mueren, güey, en el planeta. Sí. Todos quieren comer carne asada, pues. Es cierto, güey. En las posadas es lo que... Es lo que... Porque ahorita se está acostumbrando. Es lo más... Es lo más fácil, güey. La pernita asada. ¿Se va a hacer o no se va a hacer? ¿Y tú vas a tener cosada? Del trabajo no sé, fíjate. No se ha hecho nada todavía. Pero ¿a poco no platicas ahí con... Sí, sí. Pues se dice que sí. Pero no han confirmado nada. ¿Hada en concreto todavía? No, no. Pero yo creo que sí. Es que no llegan a sus oídos. Oh, a lo mejor tú todavía no entras en... Es que vibran a frecuencia baja. Ey, no entras en la invitación, pues. Sí la dan. Ey, ya la dieron y decía, no, niños. Por eso no... No vas a ir, güey. Amigo, es que van de tener ahí una rayita que dices si no pasa de esta raya, no va. Tienen un pulpo con el tentáculo, si eres... Ni que fuera poco de la fría, güey. Ni que fuera parque acuático. Parque acuático. Pero sí. Ojalá que se pongan bien estas posadas. Pero no, no. Me contestó la pregunta a cuántas posadas podemos ir. A las que tú quieras. No, pues a las que puedas, güey. A las que tú quieras y puedas, efectivamente. A las que puedas cumplir. Sí. Que te inviten, pues. Sí, pues ni modo de llegar. Ok. Ey. ¿Ciertamente podrías llegar? Ey, acá. Ey, es que estoy en un reto de ver cuántas posadas puedo llegar. Nada más ocupo cenar y tomar. Y que me den dulces. Dulces y me voy. Tengo otras dos pendientes. Apúyese, sírvame la verga. Aquí en la calle se ven como 13 ahorita. Ahorita me arribo y me siento ahí. Ey, Matt, traigo un topper para que me den la comida por si no... Oye, pero prácticamente se podría hacer eso y llegar a una posada a la que no seas invitada. En realidad sería llegar a pedir posada. a pedir posada que te atiendan esos trompedos. Oye, pero aquí las posadas se ponen bien extremas, güey. ¿Por qué? Pues una posada es con música acá de villancicos y la chingada. Aquí, aquí... Aquí puro reggaetón y me gustan mayores. Es mero pretexto para hacer fiesta. Es fiesta. Como en todo, amigo, ¿tú crees el Día de la Virgen también es un fiestón el que se hace? Así es. Y no andan ahí cantando los villancicos de la Morena. Oye, pero... No pasan a la Virgen. Pero... Sí, pues... Pero, o sea, van y velan a la Virgen. Pero de ahí es pretexto nomás para decir ah, ya estoy en la noche. Te voy a contar una que me pasó así cortito la historia. Era hecho el Día de la Virgen pero estaba en Guadalajara yo. Y yo sabía que se acababa pasear la Virgen. Y en una de esas nos fuimos a una fiesta y ya terminamos una... Era posada, de hecho. Y nos regresamos, güey. Y pasábamos por unas calles y las calles son literalmente solas pero ahí en la noche todavía se ve movimiento pues eran como las 11. Y se me hacía tan raro de ver las calles solas y de una nos metíamos por una calle que se veía un manchón de gente pero así manchón, manchón de gente. Una horda de gente. Sí, bueno. Y como que no agarramos el pedo de que era el Día de la Virgen pero así me saqué así de onda de que chingue y esta gente porque no se veía ni la Virgen no se veía nada. Van a chingar no se veía nada literalmente. Pero la pinche cúmulo de gente sí me me sacó de pedo y yo dije bestia y me revesé en chinga ¿no? Revesé en chinga y me salí. Ah, pues ahora era el Día de la Virgen y me paniqué machina ¿qué andaría haciéndolo? Además para para ese lado que era una 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 peligrosa. Ustedes si se fueran a una posada ahorita ¿qué es lo menos que esperarían? Un payaso. Lo menos ¿qué esperarías tú de una posada? Pues comida mínimo la comida ¿comida de vida? Comida ¿música? No, pues música una bocina no hay pedo Ah, sí, sí, sí Comida y algo para bajar la comida Ya de ahí Máximo ¿qué sería que te dije? Esta posas tú chingón Ah, pues que ¿alcohol a lo pendejo? Me recibían con un boleto de la rifa Tres refris dos teles y un carro ahí Y todo gratis Sin gas Ahora sí que le voy a dar el gol a nuestro compadre Franco Escamilla pero ¿sabías que el vato eso hace, güey? El vato hace la posada de todos los del squad y tiene o sea, todo no les cobra nada, güey ni un cinco les cobra y tiene televisiones Xbox Play tiene tele así, güey Imagínate y a todos les toca regalo Qué perro la neta sería que sin pagar nada, ¿no? y poder decir ajá es como cualquier posada de una empresa pues ya es una empresa este cabrón Pero por ejemplo la posada de ustedes les... Perdón, perdón por decir tu nombre ¿Les pidieron algo? Ah, es cierto no, no voy a mandar Somos nuevos Somos nuevos Terminamos Seguimos Yo sí Vengo la campana Bueno Eso Beso en el culo Ay, ¿qué pues? Yo te digo a las posadas de ustedes no les pidieron nada tampoco No, nada más la presencia No te deben de pedir Sí, güey A mí sí me piden Neta Sí, güey En la escuela Y los que hacen en supervisión Son bien largos los maestros ¿Por qué la SEP? ¿No hay que traer? Pues Supongo que porque No hay recursos Sí, no Supongo que porque la SEP ya es un organismo mucho más grande pues y dependen muchos de ellos Imagínate que la SEP les financiara todas las escuelas No, pues no Es un chingo de billete Es un chingo de billete y desgraciadamente hay mucha corrupción y seguramente no llegara a lo que sería 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 Por eso se hacen ya en lo cortito pues cada colectivo Ya por su parte ¿Quieren fiesta? Háganlo ustedes Organícense Pero Secan los regalos también Pero pues tiene sentido Es mucha la comunidad Eso sí O sea Si nos vamos a comparar con otras empresas porque la Secretaría es una empresa Técnicamente es una empresa ¿No? Entonces si la comparamos con una empresa como la de ustedes ¿Cuántos trabajadores pueden ser? ¿Más? ¿Más? Esos 30 trabajadores en una zona no son ni la mitad del grupo de maestros que hay ¿Qué les dice a ustedes? O fiesta o equinaldo Tienes que sumar No, sí mil veces la equinaldo Por eso Casi casi Ni cómo negociar ni cómo negociar la de los maestros Yo hablo de la posada de los maestros Entonces es una para los niños y aparte una para los maestros Está bien, hombre El maestro chinga todo el año, güey Sí Ponga algo Y le llega la guinaldo Y le llega la guinaldo y el bono, pues Sí Se va bien rayado Se lo dan todo junto Pinche bonos como este vuelo, güey Puras pacas No se crean Uno de 18 Uno de 18 Se lo dan todo junto Y de arriba una notita Empiezan los juegos del hambre Y eso, madre Literal, güey Porque ya no nos pagan hasta el 15 de enero Casi casi le ponen una silla y un pastel, güey Tú decís Hasta el 30 de enero No nos pagan, güey Nos pagan Nos pagan El 15 de enero De diciembre, perdón Y nos pagan Las dos quincenas de diciembre Una de enero Y ya no te pagan hasta el 30 de enero Todo junto, pues Sí Se lo dan todo junto Pero si no te administras Si no te administras Exactamente Vale, otra vez Camino Pinocho Que era de madera Oye, lo que no Lo que no recuerdo yo Sí Una posada Una posada temática Digo Temática Si no vas en una pastorela O algo navideño No puede ser nada temático Sí, güey Pero pues ahorita Nos vale madre Pero a lo mejor Pero a lo mejor Mi compadre se refiere A temático De que vayas disfrazado Que vayas caracterizado Vamos a salir de De A mí no me ha tocado Estallachi Tu compadre quiere ir Llamado Carrillo A la fiesta Compa, eso no se puede ¿Por qué no? No, chinga, compa ¿Verdad? No se puede Si vamos a ir Yo voy a ir del cochiloco Entonces El cochiloco ¿Quién va a ser? Me falta lo loco No, pero ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? Ya no soy el gordomato Oye, ya Ya esas fiestas Ya se ponen bélicas Ya ahorita, güey No hay ninguna fiesta Que digas tú Comienza tranquila Y termina tranquila Sí, vale mal No, tiene como 300 etapas Esa fiesta, güey Mira, si me acuerdo De una fiesta temática Que muchos le hicieron El año pasado Ir en pijama A la posada O a la cena de navidad Ah, eso Eso se está usando Sí, bueno Tiene Los villaquien O qué chingados No, pero O sea Más familiar Pues Por ejemplo Si es una cena navideña Ah, pues ahí sí se presta Pues es una posadita familiar Pero todos empecemos Pero ahorita Las mujeres Piensan sacar sus botas Esas de peluche ¿La de botarga? Sí, la bota que trae cinto Ya para que te la amarres Aquí en la cintura No, pero la de botarga Ah, la de botarga Sí, güey Ahorita La de bocú La de bocú Antes muerta Que sencilla ¿Uso botas? ¿Uso botas? ¿Hasta las nalgas? No, compa ¿Hasta dónde? Aquí arriba Sí Sí Sí, hasta aquí Donde me aprieten El muslo aquí Como estoy piernudo No me suben, güey El cierre me lo subo con tecle ¿Cómo? Finalmente sin tío Para que se amarre Sí Todo bien, güey Pero no aguanto toda la noche Ya me las quito, güey Ya que empiezan las de Ya calan las panturrillas, güey Ya que te empiezan a doler los pies Con los tacones No, ya que empiezan las de la conce La brisa y eso Ese es otro tema Ese es otro tema Y muy bueno A tratar Este Ah, vale un mero ¿Qué? Sí, dos, dos Está bien, güey ¿Cómo te ves que? No, pues eso es otro Ahí entras tú, verga Este ¡Torrecho!